Vamos a poner la intergrabación, la intertransmisión Ponen la cortina Ponen la cortina Ponen la cortina Bueno, buenos días con todas, con todos Les damos la bienvenida a esta tercera edición de Trovaliando Un programa que propone contar historias de resistencia social en Latinoamérica A través de canciones, álbumes y artistas Que dentro de una coyuntura han llevado mensajes siendo parte de la resistencia El programa de hoy es Trovaliando con Víctor Entonces, ¿quién fue Víctor Jara? Víctor Jara fue profesor, director de teatro, cantautor y luchador social Víctor Jara es considerado un símbolo de los cientos de chilenos Que fueron detenidos, torturados, desaparecidos y asesinados Durante la dictadura de Augusto Pinochet El afamado cantautor Víctor Jara Fue un músico, profesor y director de teatro chileno Fue miembro del partido comunista Y es considerado un símbolo de la canción de protesta En su país y en Latinoamérica Y su trágica muerte se convirtió en un ícono para los cientos de artistas Que fueron detenidos, torturados, desaparecidos y asesinados Durante la dictadura de Pinochet Él nació en San Ignacio Hijo de una familia humilde de campesinos Y creció junto a sus cuatro hermanos En medio de graves dificultades económicas Por lo que tuvo que ayudar desde niño en las tareas del campo Fue su madre Amanda Quien lo introdujo a la música Pues la mujer solía apoyar la economía familiar Cantando en funerales y entierros del pueblo Acompañada del pequeño Víctor Jara La penuria económica obligó a la familia Jara A trasladarse a Santiago Donde lograron cierta estabilidad con un negocio de comida La madre de Víctor murió cuando éste tenía solo 15 años Devastado Participó brevemente en un seminario religioso Y luego se enlistó en el servicio militar A su regreso se integró al coro de la Universidad de Chile Donde hizo amistad con las grandes mentes del país Y comenzó a interesarse por el comunismo Fue entonces que se unió al movimiento músico-social De la canción chilena Que reivindica la cultura del país sudamericano De la invasión del pop invasor estadounidense Que se desarrolló en los años 1960 Hasta el comienzo de la década de los 70s Que además integraba artistas como Violeta e Isabel Parra Su talento como cantautor lo llevó a grabar su primer disco Un sencillo que contenía dos villancicos chilenos Y en 1961 compuso su primer canción Paloma Quiero Contarte Mientras tanto, combinaba su amor por la música Con su pasión por el teatro Dirigiendo obras teatrales E impartiendo clases de actuación en la universidad A continuación escucharemos la canción Paloma Quiero Contarte Paloma Quiero Contarte Que estoy solo, que te quiero Paloma Quiero Contarte Que estoy solo, que te quiero Que la vida se me acaba Porque te tengo tan lejos Paloma Quiero Contarte Palomita Verde quiero Paloma Quiero Contarte Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo Lloro con rabia pa' afuera pero muy hondo pa' dentro Palomita verde quiero Como tronco de nogal, como la piedra del cerro Como tronco de nogal, como la piedra del cerro El hombre puede ser hombre cuando camina derecho Palomita verde quiero ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro Palomita verde quiero A finales de los años 50, Víctor conoció a la bailarina inglesa Joan Turner Con quien tuvo a su única hija, a la que llamaría Amanda en honor a su madre Y que daría título a la que quizás sea su canción más conocida Te recuerdo Amanda A continuación la escucharemos Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte con él Con él Con él Con él Con él Son cinco minutos La vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú Caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo Amanda La calle mojada La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte con él Con él Con él Con él Con él Con él Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Que partió a la sierra Y en cinco minutos Quedó destrozado Suena la sirena De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco Manuel Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel En 1970 Víctor comienza a dedicarse de lleno A su carrera como cantautor Y pronto su fama despegó Y sus composiciones se volvieron Símbolo de toda una generación La música y la política Siguieron estremeciéndose En su vida El pueblo chileno Apoyó a Salvador Allende Y el cantante compuso El himno de su partido Unidad Laboral Venceremos A continuación Vamos a escuchar Una canción Una de las más conocidas de él Que se llama Deja la vida volar En tu cuerpo flor de fuego Tiene paloma Un temblor de primaveras Palomita Un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa Tiene paloma En tu cuerpo Quiero hundirme Palomita Paloma Hasta el fondo De tu sangre El sol morirá 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 La noche vendrá 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 En vuélvete En vuélvete En mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma Palomita Ay, ay, paloma Ay, paloma Ay, paloma En tu cuerpo En tu cuerpo flor de fuego Tiene paloma Una llamarada mía Palomita Ay, paloma Que ha calmado Mil heridas Ahora Volvemos libre Tiene paloma No pierdas Las esperanzas Palomita Ay, paloma La flor crece Con el agua El sol Volverá 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 La noche se irá Se irá En vuélvete En mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma Palomita Ay, en vuélvete En mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma Palomita Ay, paloma Ay, paloma Ay, paloma Bueno, volvemos aquí al estudio Estamos escuchando Trovaleando Salimos todos los jueves A las 10 y 30 Les recuerdo Que pueden escucharnos En vivo En Facebook Nuestro canal de Facebook Flaxo Radio Y también En nuestras redes sociales Y en la página web Les recuerdo también Que tenemos Otros programas musicales Por ejemplo Tenemos los viernes A las 10 y 30 El día de mañana Aliu Kausai Que es un espacio Dedicado a la música Intercultural del Ecuador En este programa También se puede aprender Sobre algunas Algunas palabras básicas De Enquillo No te lo pierdas Está con la conducción Y producción De Luis Remache Le recordamos Que habrá una conferencia La razón de la libertad Y la libertad de la razón Tres reflexiones Sobre el concepto De libertad Y el contexto De la consolidación Del imperio colonial español El lunes 10 de diciembre A las 18 y 30 En el salón De afiches En la sede De la Flaxo Aquí en Ecuador Bueno Volviendo con Víctor Jara Un año después De que Allende Asume el poder Como presidente De Chile Víctor es nombrado Embajador cultural Tras ello Editó el discurso El derecho A vivir en paz Y en 1973 Grabó su último álbum Canto por travesura A continuación Escucharemos El derecho De vivir en paz Poeta O'chimín Que golpea de Vietnam A toda la humanidad Ningún cañón borrará El surco de tu arrozal El derecho de vivir en paz Indochina es el lugar Más allá del ancho mar Donde revienta Donde revientan la flor Con genocidio y napal La luna es una explosión Que funde todo el clamor El derecho de vivir en paz Donde revientan la flor 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 Indochina es el lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor con genocidio y napán la luna es una explosión que funde todo el clamor el derecho de vivir en paz y ojo nuestra canción es fuego de puro amor es palomo palomar olivo del olivar es el canto universal cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz la 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 El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Volvemos aquí al estudio con Trabaliando. Les recuerdo que pueden escucharnos en todas nuestras redes sociales. Y en vivo en este momento en Flaxo Radio de Facebook. Mañana tendremos el programa de Estudio Violeta a las 12 y 30 con la conducción y producción de Tatiana Jiménez. Se presenta en un espacio para la apreciación musical que busca despertar la sensibilidad en la apreciación musical de variadas propuestas artísticas nacionales e internacionales. También comentarles que habrá un conversatorio territorialización de la política pública y gobernanza. El miércoles 12 a las 11 de la mañana en el salón de afiches aquí en la sede de Flaxo en Quito, Ecuador. Regresando con Víctor Jara. Bueno, él tuvo una muerte muy trágica en realidad. El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet dio un golpe de estado. El mismo día en el que Víctor debía acudir a la universidad a actuar junto a Allende en un acto llamado Canto a la Vida. Su esposa Joan, alertada por la revuelta, intentó evitar que asistiera al evento, pero el cantante hizo caso omiso. Al día siguiente del golpe de estado de Pinochet, los tanques invaden el recinto universitario y Víctor, miembro del Partido Comunista, pasa a protagonizar una de las más trágicas y atroces muertes de la historia de Chile. Tras ser detenido en la universidad, fue encarcelado junto con otras 5.000 personas en el Estadio Chile. Un recinto deportivo en el centro de Santiago, que hoy lleva su nombre, donde fue reconocido por militares que lo torturaron brutalmente. Bueno, luego de cuatro días de martirio, el 16 de septiembre, Jara, de 40 años de edad, murió acribillado por 44 balazos, según las pericias tras su exhumación. Su cuerpo fue hallado en un terreno baldío, cerca del cementerio metropolitano de Santiago, junto a otros cuatro prisioneros políticos, entre ellos Litre Quiroga, y se convirtió en un ícono para los cientos de artistas que sufrieron violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. A continuación, quiero hacerles escuchar una canción muy bonita de Víctor Jara, que se llama Yo no canto por cantar. ¡Suscríbete al canal! Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Es como el agua bendita, santigua, glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra, guitarra trabajadora, con olor a primavera, que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto por cantar, mi canto es de los andajos, para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido, cuando palpitan las venas, del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisoncas puras, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonca, hasta el fondo de la tierra. ¡Suscríbete al canal! Ahí donde llega todo Y donde todo comienza Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Bueno, la justicia en realidad Tardó muchísimo en llegar Por el asesinato de Víctor Jara Recién en diciembre del 2009 36 años después de su muerte La justicia chilena ordenó la exhumación de sus restos Lo cual permitió que el cantante fuera enterrado En una ceremonia oficial En la que participó la entonces presidenta de Chile Michelle Bachelet La justicia chilena persigue también Al exoficial Pedro Pablo Barrietos Núñez Que se instaló en Florida, Estados Unidos En 1989 Poco a poco de culminar la dictadura Del general Pinochet Chile pidió en 2014 Oficialmente a Estados Unidos La extradición de Barrietos Pero la demanda permanece sin respuesta Bueno, para finalizar el programa Quiero que escuchemos La canción Manifiesto de Víctor Jara Que es un ícono Y bueno, se las dejo La canción Manifiesto de Víctor Jara La canción Manifiesto de Víctor Jara Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra, tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua, gloria, silencio. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andalos, para alcanzar a su estrella. Que el canto tiene sentido, cuando palpiten las venas. Del que morirá cantando, las verdades verdaderas. No las lisoncas pujasas, ni las famas extranjeras. Sino el canto de una lonca, hasta el fondo de la tierra. No las lisoncas pujasas, ni las lisoncas pujasas, ni las lisoncas pujasas. No las lisoncas pujasas, ni las lisoncas pujasas, ni las lisoncas pujasas. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Bueno, ya estamos terminando este programa. Saludo a todas las radio oyentes y los radio oyentes que nos escucharon. Les esperamos el próximo jueves. Nada, hasta la próxima. Chao.